Primero, buen día a todos. El tema de la expectativa y del viaje es volver a participar en un mundial, que no es poco. Esta vez tengo la oportunidad de llevar a tres alumnos que vayan a competir. Ellos clasificaron el año pasado en un torneo provincial acá en Córdoba. Para ellos es una experiencia nueva, yo ya la pude disfrutar y sé lo que es. Pero cada dos años se realiza el mundial y esta vez nos toca de nuevo acá en Buenos Aires. Vamos a aprovechar, vamos a ver qué expectativa tenemos de prepararnos. Tratamos de prepararnos como podemos porque la situación acá nos agarra en plena temporada. Es medio difícil, pero bueno, hicimos lo que pudimos y vamos a probar. Yo creo que los chicos merecen la oportunidad que yo tuve y yo creo que siempre se busca eso. Es amplio el espectro de la disciplina. Se compite en varias distintas disciplinas. Contanos un poco sobre esto y sobre lo que hacen específicamente los chicos. Bien, sí, la disciplina en sí es un torneo abierto. Cualquier disciplina participa. Entran de karate, taekwondo, judo, pueden entrar cualquiera. Se rige bajo las disciplinas, digamos, y las normas que tiene la federación, pero es libre. Y los chicos participan en formas y combates, sí, que bueno, son generalmente lo que más practicamos y lo que se desarrolla más. Es una vida interesante porque debe haber deportistas de distintos lugares del mundo, ver cosas que a lo mejor en otros espacios no pueden apreciarse. Sí, realmente se ven cosas que no lo ves en otro lado, ¿no? Lo ves únicamente en este tipo de torneos. Una experiencia realmente inolvidable. Para los chicos va a ser muy lindo. Nos vamos a traer un lindo recuerdo. Sí, ves gente de afuera que va y participa y hace cosas que uno lo ve únicamente en la tele. ¿No también vas a compartir? Sí, sí, vamos a hacerle fuerza. Sí, sí, vamos a participar. Ya que viajamos, vamos a participar. ¿Quiénes son los chicos que viajan? Bueno, viajo con uno de... un infantil que es Francisco Nicoletti. Dos juveniles que son Gabriel Fautario y Yacina Constanza. Y bueno, y el que habla, participaremos también. ¿Cuántos chicos asisten a la escuelita que manejas? Mira, es muy variante. Durante el año a mí me arrancan 50 chicos y me terminan 15, 20. Pero en el transcurso van y vienen. Eso es muy relativo. Muchas gracias, mucha suerte. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito también con los chicos. Muy bien, listo, estamos, gracias. Gabriel, contanos sobre las expectativas de participar en tu primer mundial. No, no es el primero, sino el tercero. Fui en el 2006, en el 2008. Y bueno, vamos a ver, vamos a probar suerte ahora. Vamos por la revancha porque... Ya tenés experiencia. Sí, en el 2006 no tuve mucha suerte. En el 2008 competí por el tercer y cuarto puesto. Y bueno, me quedé en el cuarto puesto. Y o sea que ahora vamos por la revancha. O sea, vamos, trata de clasificar y de que salga todo bien. ¿Cuántos competidores suele haber aproximadamente? En mi categoría siempre hay más de 50 competidores. Y se lucha y se hace todo lo que puede. Y bueno, vamos a tratar de ir y hacer lo que se puede. Contanos sobre estas dos disciplinas en las que participás. ¿Qué significa, qué es forma y qué es combate? Bueno, forma es una exhibición donde se demuestra movimientos y... Movimientos en un tiempo determinado. Y combate es combate entre otros, claro, por marcación y por un tiempo también. ¿En cuántos minutos? Dos minutos, tenés dos minutos y a cinco puntos. Muy intenso. Sí, intenso porque es rápido el nivel y a lo mejor, viste, uno ya cuando llega al último así, ya se queda sin aire y bueno, se tiene que sacar donde se pueda. ¿Y suele haber muchos combates en un día? Y sí, yo la vez pasada tuve un solo combate y tuve otro y perrí. Pero vamos a ver, ahora vamos a ver lo que se puede hacer. Bien, bueno, Constanza, la representante femenina del grupo, contanos sobre tus ganas, tus expectativas de estar en este mundial. Y sí, la verdad, muchas ganas, porque además es el segundo mundial en el que participo. En el mundial anterior, salí Tarcena en la categoría formas. Y bueno, nada, ir a ver lo mejor que se pueda hacer. ¿Cuál es tu fuerte, forma o combate? No sé, las dos. ¿Te pones el mismo entusiasmo a las dos? Sí, a las dos, sí. Con combate a lo mejor un poco más de... ¿De adrenalina? Sí, claro. ¿Cuánto hace que haces esto, que haces Kung Fu? Y hace siete años, ocho años más o menos. ¿Dedicas mucho tiempo? Y sí, practicamos dos veces por semana. Y ahora en este verano estuvimos practicando, nos juntamos cada quince días más o menos, hacemos dos horas, ponele. Y ahora este último día, para prepararnos para el mundial, también estuvimos haciendo dos horas por semana. Por dos, sí. Cada uno tenía su programa. Lo que pasa es que es muy difícil, como cada uno trabaja, no nos podemos juntar demasiado a entrenar. Y acá todo el mundo aprovecha la temporada, eso es muy difícil. Así que a fin de año ya armamos un programa cada uno, donde cada uno desarrollaba un entrenamiento particular en tres horarios del día. Y bueno, cada uno le ponía su empeño, ¿no? ¿Para cuánto estaba previsto el regreso? Y el mismo domingo terminamos de competir y ya pegamos la vuelta a la noche. Así que el lunes ya estaríamos de vuelta acá. Es una experiencia, esto generalmente lo hacemos. Vamos, llegamos en el día, porque nosotros viajamos esta noche. Llegamos mañana a las 8 de la mañana, nos inscribimos y ahí nomás a los 20 minutos, media hora, ya empiezan a competir. No tenés descanso en esto. Esta vez son en dos días, o sea, es un torneo, como le quedó chico el torneo del 2008, se programó para hacerlo en dos fechas. Y bueno, va a estar un poco más organizado. En sí el torneo es algo excelente. Y la experiencia más allá de los resultados y demás. Sí, no, no, vivir eso, ver las cosas que se puede hacer o que hacen los chicos, más allá de que cada uno se dedica y le dedican mucho tiempo, ¿no? Porque allá en Buenos Aires yo he ido a hacer cursos y cosas y le dedican mucho tiempo. Están 4, 5 horas por día, 3 veces por semana y está muy lejos de lo que nosotros hacemos. Gracias. 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 Gracias.